En este video quiero dirigirme al municipio de Yolaiquín y no a todos, no a los de los cantones, no a los que habitan en los caserillos, sino en específico, de manera literal, de manera directa, a los que vivimos en el casco urbano. Mi gente hermosa de este pueblo necesitamos por lo menos organizar un comité que vele por la higiene, por la limpieza de nuestro pueblo. Las calles de nuestro pueblo de Yolaiquín están bastante sucias, están bastante descuidadas, no hay quien vele por esta parte, deberíamos nosotros organizarnos para que nuestras calles puedan lucir de manera mejor. Somos un pueblo humilde, la gente que vive en nuestro pueblo también es humilde, pero también esto no nos presta licencia para que caigamos en el desorden de la sociedad. Así que, mis amigos, este video lo estoy creando con responsabilidad, pero también con mucha seriedad. Es importante que nos organicemos, mi gente, si a ustedes les parece, verdad, que nos organicemos, mándenme un mensaje, ahí vamos a dejar mi número de teléfono, mándenme un mensaje, sugiérame qué podemos hacer, busquemos ideas positivas, busquemos ideas que nos ayuden para mejorar nuestro pueblo. Bienvenidos a este video. Desde hace aproximadamente un año. La mayoría de las calles del municipio de Yolaiquín sufren un completo y rotundo descuido. Antes a estas calles se les daba mantenimiento de chapoda en las orillas de las calles, se barrían las calles. Ahora vemos una diferencia. Estoy, en esta ocasión, mostrando una de las entradas principales del municipio. Esta es la calle que conduce a donde apareció la Virgen, que le llaman. Lucen así, de esta manera. Esta es la cuneta de la calle que conduce al cementerio general del municipio de Yolaiquín. Calle que también sería muy buena que nosotros como ciudadanos, como partícipes del pueblo, verdad, como personas usuarias, hiciéramos un alto en el camino y dijéramos, pues, hombre, es tiempo de unirnos y manos a la obra. Esta calle, o más bien es la ruta que sale desde el Calvario y baja para conectarse con la carretera que va rumbo al cementerio. No es solo una, es la mayoría de las calles de nuestro pueblo que lucen de esta manera. Por ahí, en otros municipios, rezan con un adagio que dice que el pueblo más limpio no es el que más se limpea, no es el que más se barre, sino aquel que menos basura se le deja caer. Pero en este caso, ese adagio no pega porque las calles de nuestro pueblo, como ustedes han visto en este video, están sucias por las hojas de los árboles, tierra, piedras ahí, verdad, palos, y es en esa parte donde necesitamos trabajar. No se culpa a nadie, no es que alguien haya tirado basura, sino que, pues, la naturaleza, verdad. Y ante esto es que necesitamos trabajar. Así que, mi gente hermosa de Yoloaiquín, gracias por la comprensión de ustedes, pongámonos de acuerdo y pongámonos manos a la obra. Desde Yoloaiquín, para nuestra gente, esto es la Cámara Viajera de Faustino Pérez.